Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purificame, y lávame, entrévame, descállame, con tu poder. Enfrítame y lávame, renuevame y desáltame, Señor, renuevame, renuevame. Enfrítame y lávame, renuevame y desáltame, renuevame y desáltame, Señor, renuevame y desáltame, Señor, renuevame, renuevame. Purifícame y lávame, renuevame y descaúlame, Señor, como tú, por él. Purifícame y lávame, renuevame y descaúlame, Señor, como tú, por él. Purifícame y lávame, renuevame y descaúlame, Señor, como tú, por el poder. Purifícame y lávame, renuevame y descaúlame, Señor, como tú, por él. Purifícame y lávame y descaúlame, Señor, como tú, por él. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! 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 ... ... ... ... ... ... ... Aleluya, Aleluya ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!